...en sí, sino sobre la divulgación, la viralización. Porque es lógico, esto sale a la calle, se viraliza, lo recibo yo anoche a las ocho y media de la noche. Perdón, primero, Andrea, ¿esto sucedió cuándo? Por lo que yo fui a ver por ese tema, es más o menos en mayo, los primeros días de mayo. Por lo que pude averiguar.